En una sola voz busquemos la equidad para concientizar y así humanizar Para concientizar y así humanizar la realidad que ves la puedes tú cambiar Si ves la alteridad en la diversidad buscamos utopías, soñamos transformar La vida cotidiana desde la humanidad Instituto McLaren comienza a transformar Dejando la inconsciencia y formando en libertad Con derechos humanos tendremos que educar Luchar por la equidad, luchar por transformar Luchar por la igualdad, luchar por transformar Preguntar y escuchar, pensar y criticar A todas las escuelas queremos refundar A todas las escuelas queremos refundar Con nuestra ideología podemos orientar La profesión docente con calidad social Formemos su vida